Lo más importante ocurrió en la Ruta 6, en Monteguay, hay un motel, Marroque de nombre, 0 a 3 horas de la madrugada, dos individuos, por lo menos uno de ellos armado, bajo amenazas, logra sustraer a la conserjería de este motel, 2.700 pesos, para luego darse la fuga en un vehículo. Bueno, hay cámaras, pero las cámaras no son muy claras, hay poca luminosidad, así que no tenemos bien en claro la marca del vehículo, si el tipo, el rostro del delincuente, uno de ellos se ve bastante, así que estamos chequeando todos los archivos nuestros, y también vamos a entrar en contacto con la gente de lo que es Venado Tuerto, Rosario, ya que tenemos una hipótesis de trabajo que puede ser delincuentes de la hermana provincia de Santa Fe. ¿Hubo violencia con las personas del lugar? No, 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 únicamente las amenazas, el mal rato que pasaron estos ciudadanos, no han sido violentados físicamente, bueno, sí psicológicamente, por supuesto, así que creemos que con los elementos que tenemos, bueno, se inició la investigación y ya va a estar consultándose la fiscalía de los actuados hechos ahí en Monteguay, ya trabajó el señor Jefe Zona al mismo día del hecho, que es el comisario y el inspector Guevara, así que estamos viendo todos los elementos probatorios para, bueno, ponerlo en la mesa de trabajo y ver hacia dónde apunta la investigación. También tenemos un hurto en una vivienda de Leones, la señora Nali de Bernardi, de 39 años de edad, la cual vive en calle Presidente Roca, 1150, ayer alrededor de las 20 horas dejó su domicilio sin moradores, cuando regresó a medianoche se da con la novedad que por una ventana en la cual no tenía seguridad habría ingresado o ingresado delincuente y le regulan la pieza y le sustraen una máquina digital y 200 pesos, así que estamos también trabajando la gente ahí de Leones y bueno, se está en esta hora de la mañana, tenemos ya conocimiento, se ordenó acá de la Jefatura un operativo de saturación y allanamientos en esa ciudad. Bien, también hubo contravenciones como todos los fines de semana. Sí, sí, todos los fines de semana, si bien fueron pocos, este fin de semana hubo dos detenidos en Corral de Bustos, por diferentes actuados, fundamentalmente por escándalo, la ebriedad, y acá en Marcos Juárez hubo dos detenidos, también por la, una por conducción peligrosa y otra por estado de ebriedad. ¡Gracias! ¡Gracias!